Aplicando la nota en el nuevo Sound System J.Kano, Elitlu, Kina Connection, Chile España, J.P. Roach Believe in a creation Y podrás ver más allá de cómo es la vida Hasta llegar a su final Celebras tu conciencia y podrás procesar Cada sentimiento se mirará atrás Honesté vibration y entenderás Que todo lo que hablan no la entenderán Honesté vibration Y podrás caminar entregando energía Y también de la buena paz Believe in a creation Y podrás ver más allá de cómo es la vida Hasta llegar a su final Vive tu luz, vive feliz Vívelo al cien, vívelo al mil Y dale gracias a la vida Para ver brillarte luz un nuevo día Vive tu luz, vive feliz Vívelo al cien, vívelo al mil Y dale gracias a la vida Para ver brillarte luz un nuevo día Vive la vida llena de confianza Pasa pa' que arregla nunca descansa Vive en el siete grupo que sí se cansa Pero no de después de la esperanza De vivir feliz o qué De nunca perder la fe Y perder la fe Cultiva tu conciencia Y podrás ver más allá de cómo es la vida Hasta llegar a su final Believe in a creation Y podrás ver más allá de cómo es la vida Y podrás ver más allá de cómo es la vida Hasta llegar a su final No te tienes que bloquear No te tienes que bloquear Solo tienes que expandir tu mente Déjalo malo atrás Déjalo malo atrás Por tu futuro y tu presente No te tienes que bloquear 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 Solo tienes que expandir tu mente Déjalo malo atrás Déjalo malo atrás Déjalo malo atrás Por tu futuro y tu presente Vive tu luz, vive feliz Vívelo al cien, vívelo al mil Y dale gracias a la vida Para ver brillarte luz un nuevo día No te tienes que bloquear No te tienes que bloquear Déjame ver la vida Dejame ver la vida Fluye Focuste Creation Believe in a creation Y podrás ver más allá de cómo es la vida Hasta llegar a su final Esto me hace ganar No te tienes que bloquear Boh desejas No te pierdas προ年 Abajo No te tienes quiero Abajo